La industria turística de Nicaragua no descarta que el paquete de propuesta de reforma fiscal, el aumento de 3.28% al pliego tarifario, más la reforma parcial que se le realizó a la Ley de Seguridad Social y que incrementa la cuota patronal a las empresas de 3.5%, vaya a generar más desempleo en los hoteles, restaurantes, tour operadoras y el resto de empresas que se dedican a este rubro, expresó Lucy Valenti. Cada día vemos que más y más se está aumentando la presión en las empresas que las está asfixiando. El tema de la energía es uno más al cual hay que agregarle ahora la reforma al Seguro Social, que aumentan la cuota patronal, todo el tema de las reformas tributarias que justamente en este momento estamos trabajando y haciendo un análisis para ver cuál es el impacto en las empresas turísticas. Estas medidas ponen en riesgo que el servicio y la oferta turística de Nicaragua encarezca y se pase de ser de la más económica para el turista extranjero a una de las más caras, como se presenta en el caso de Costa Rica. La calidad de nuestro servicio es menor que la calidad del servicio que encontrar en otros países más desarrollados turísticamente donde hay una oferta de mayor calidad. Entonces, obviamente, es más caro, pero brindan un servicio de mayor calidad al turista. Entonces, se justifica, si querés, que el precio sea más alto. Pero si aquí en Nicaragua nosotros vamos a tener que subir los precios y no tenemos un servicio similar en términos de calidad a los otros países, pues vamos a salir, obviamente, de competencia. Desde abril del año pasado, la actividad turística se encuentra deprimida por el actual contexto político, económico y social, que lleva más de nueve meses sin resolverse, provocando despidos en el sector comercio, financiero, construcción y turismo, donde se presentan cierres de empresas también. Jimmy Romero, VozTV.